Usuarios del Impulso.com hacemos el presente avance informativo de este miércoles 5 de enero cuando son aproximadamente las 4 y 30 de la tarde nos encontramos en el pueblo de Santa Rosa donde en pocos minutos se estará realizando la bajada de la imagen de la Divina Pastora como podemos ver en las cámaras del Impulso.com así se encuentra la Plaza Bolívar de Santa Rosa la feligresía se ha acercado hasta el templo, hasta las afueras del templo para presenciar, así sea desde afuera, lo que va a ser la bajada de la Divina Pastora también en este momento se están realizando trabajos de recuperación y embellecimiento tanto de la iglesia como de la fuente que se ubica en la Plaza Bolívar también queremos acotar que Monseñor Manuel Felipe Díaz, quien es arzobispo de Calabozo será quien presida la Eucaristía que se realizará hoy durante la bajada de la imagen de la Divina Pastora es la información que tenemos hasta el momento quien reporta en la cámara de Katherine Nieto, Luis Miguel Rodríguez, elimpulso.com